Río de Janeiro se alista para recibir el evento deportivo más importante de todo el mundo. Los Juegos Olímpicos se darán cita en la ciudad de la Zamba a partir del 5 de agosto y desde el momento de la inauguración, los ojos del planeta se centrarán en Brasil. Bajo esas circunstancias, es claro que un evento de tan gruesa magnitud requiere una igual fuerza de trabajo, siendo así que cientos de miles de voluntarios ya se han enlistado para hacer de estos Juegos un éxito rotundo y de eso da fe Eduardo Tadeo. Todo tipo de personas pasa por aquí para recibir su uniforme y están muy contentos de poder trabajar en los Juegos. La única condición que piden los organizadores a quien se postule como voluntario es la ilusión. A cada uno de los afortunados seleccionados se le entregará una maleta cargada de espíritu olímpico, una acreditación, un uniforme, una guía de bolsillo sobre las olimpiadas, unas zapatillas, un abono de transporte y un llavero serán las insignias de todo aquel que desee sacrificar su agosto por el bien de las olimpiadas, lo cual para la técnico en enfermería Alessandra es un sueño. Ser voluntaria y prestar un servicio sanitario para todo el mundo es de extrema importancia y de alguna manera es un sueño hecho realidad. Desafortunadamente no todos los postulados podrán hacer parte de los Juegos. Debido a las amenazas de seguridad suscitadas en los últimos meses, 7.622 aspirantes no recibieron autorización para participar en la labor. No obstante, los voluntarios escogidos están llenos de emoción, como lo afirma la publicista Amanda Sarrafe. Todo el mundo muy simpático, las personas que entregan las credenciales siempre tienen una sonrisa abierta, todo el mundo ofreciéndose a ayudar, súper bien, merece la pena. Ser parte del evento ya es una cosa maravillosa para mí y creo que es una experiencia muy buena para la vida. Yo creo que dentro de todo este caos vamos a conseguir montar un gran espectáculo. Solo queda contar cada segundo previo al arranque de los Juegos y mantener la ilusión de éxito en todo momento.